Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio sustitutivo el 21 de agosto de 2024 en el que se acusa a 52 miembros de una violenta ganga del municipio de Caguas de conspiración para poseer con intención de distribuir posesión y distribución de sustancias controladas, violaciones de armas de fuego, asesinato y lavado de dinero, anunció el miércoles, o sea, hoy, W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. Cito. Hace un año anunciamos los arrestos de algunos miembros de esta violenta ganga, pero nuestra investigación no terminó con esos arrestos. Hoy anunciamos que, gracias a los esfuerzos de nuestros socios en la aplicación de la ley y fiscales, se han arrestado y acusado a más individuos por asesinatos adicionales, dijo Muldrow en declaraciones escritas. Continuaremos responsabilizando a los miembros de esta violenta ganga por sus crímenes, aunque el líder de esta violenta ganga sigue siendo un fugitivo de la justicia, continuaremos persiguiéndolo a él y sus asociados criminales sin importar dónde se escondan o cuánto tiempo tome, añadió. El pliego acusatorio inicial acusó a 38 individuos de narcotráfico, violaciones de armas de fuego y un asesinato. El pliego sustitutivo añade a 14 acusados adicionales e incluye delitos de lavado de dinero y cuatro tiroteos más que involucran a ocho víctimas, incluyendo el tiroteo del 7 de diciembre de 2021 en Sidra, donde cinco personas fueron asesinadas. Nuestras comunidades están siendo destrozadas por el devastador impacto del narcotráfico. Es crucial entender que todos los involucrados, desde los capos hasta aquellos que apoyan sus operaciones criminales, comparten la responsabilidad por la destrucción y violencia que siguen en su estela. No descansaremos hasta que los responsables de perpetuar este ciclo de sufrimiento sean llevados hasta la justicia, indicó José González, agente especial a cargo de la oficina del campo o del cuerpo del FBI de San Juan. En el FBI estamos comprometidos a seguir todas las vías posibles para desmantelar esta red criminal, lo que incluye incautar y confiscar todas las ganancias y activos obtenidos ilegalmente a través del narcotráfico. Esto abarcará desde barcos y autos hasta casas y negocios e incluso el arresto de aquellos que hacen posible que los fugitivos de esta organización permanezcan prófugos. No habrá refugio seguro para aquellos que se benefician de esta actividad ilegal, añadió. La acusación alega que desde 2017 hasta el presente, la Organización de Narcotráfico distribuyó heroína, cocaína base crack, cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodon, que es percoset, alpralozam, que es anax, en varias áreas de Caguas y otras partes de Puerto Rico. Los acusados incluyen a Milan Borges de Jesús, Lester Vélez Rodríguez, Vanessa Santiago Cotto, Diana Mimoso Figueroa, José de la Vega, Michael Rodríguez Flores, José Gautier Medina, Miguel González Sánchez, Brian Sierra Feliciano, Erick Camacho Castro, Héctor Torres Pagán, Cristian Martínez Franco, Edward Vásquez Concepción, Juan Acevedo Ramos, Jan Villanueva Figueroa, Waldemar Pedraza Díaz, Melquiades, Santana Martínez, Juan Orellano Díaz, César Acevedo Adorno, Elimelec García Escoda, Christopher Contreras Baez, Luis Burgos O'Farril, Francisco López Sánchez, José E. Ortiz Colón, Giancarlo Baez Algarín, Juan Manuel González Cotto, Carlos Rolón Pérez, Joel Omar Jiménez Díaz, Edgar González Vázquez, Rafael Acosta Vega, Joey Diván del Valle Delgado, Mineris Burgos Caez, Glenda Irizarry Campos, Sebastian García Agostini, Jeremy Johan Pérez Bonilla, Steven Omar Padilla López y Wesley Abel Pedraza Díaz. El gobierno federal busca la confiscación de varias propiedades como parte del caso, incluyendo Condominio Costamar Beach Village West en Luisa, Puerto Rico. La urbanización La Campiña, Las Piedras, Puerto Rico. Urbanización Lakeview State en Caguas, Puerto Rico. Jardines Palmarejo, Canóvanas, Puerto Rico. Urbanización Estancias de Cambalache, Vistas de Río Grande, Canóvanas, Puerto Rico. Yagrumos, Monteverde, Coupe I, San Juan, Puerto Rico. Un Lexus TX del 2024. Un Mercedes-Benz GLC 300 del 2017. Un Jeep Wrangler Unlimited del 2020. Y $33,470 dólares en efectivo. 14 teléfonos móviles negros cloud móvil C7 y 18 tarjetas SIM de T-Mobile. Esta investigación fue liderada por el FBI San Juan Ballon Gang Safe Streets Task Force con la asistencia de varias agencias locales y federales. Gracias. 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 Gracias.